Pues le estoy compartiendo este video de un extraordinario borrego cimarrón que vimos, un trofeazo, un borrego viejo que ya lo sacó la manada y precisamente andaba aquí atrás. Lo vimos bajar desde la cerro y nosotros estamos aquí atrás, este blind, que pues nos permitió precisamente acercarnos a esta distancia que estamos como a 30 metros del gran trofeo que le estoy compartiendo. Un abrazo desde la isla del Carmen, en la península de California, en el estado de Baja California Sur. Un abrazo.